Una vez cosechadas las hortalizas, los vegetales se estarán listos para el autoconsumo y dependiendo del número de ejemplares se destinarán también a la comercialización. Hay que estar preparados y la inclusión de una capacitadora en gestión de negocios fue primordial, profesional que se sumó a la labor ejecutada por el Instituto de Investigación Osea Agropecuaria CINIA y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. La idea es que ya hemos pasado por varias etapas lo que es la producción de productos en forma agroecológica, pero no solamente quedarnos en que ellos aprendan a producir o sepan producir de manera sana sus productos, sino que también ellos puedan tener la capacidad de poder vender. Estuvo basado en los elementos básicos de la comercialización. Ellos están en un proceso de aprendizaje muy interesante, pueden elaborar productos de muy alta calidad, un gran aporte para la zona, pero además hay que saber llegar a los clientes y ojalá que sea rentable para todos. Rentabilidad que desembocará la generación de utilidades para los miembros de estas comunidades que ya analizan algunas maneras ingeniosas para promover sus productos. La leyuga tiene que ser suave, tierna, sabrosa. Pusimos muchos ejemplos y uno también se le abre como la memoria para poder entender mejor, para hacer algunas ventas, compras o para hacer la hortaliza y poder venderla. Llegar así a los clientes, llegar a los restaurantes, supermercados. ¿Qué tiene pensado vender usted? Chilancho. ¿Sí? Lo demás, son bastos víctimas para la casa, pero el cilantro es más común y más vendible. ¿Y por dónde? El tirúa, el supermercado, las crocererías, como tres o cuatro crocererías, el tirúa y todas compran cilantro. Lo más que compra es cilantro. Comercio minorista de venta directa personalizado y confiable, puesto que hablamos de vegetales orgánicos con alto contenido de nutrientes y que por lo demás, durante su obtención se cultivó una planta de manera amigable con el medio ambiente. Se están produciendo productos orgánicos totalmente sanos, ¿cierto? Donde tenemos invernadero y además que esto le va a permitir tener un desarrollo económico para las comunidades y que puedan ofrecer productos de calidad a nuestra gente. Desarrollo económico que se busca sea sostenible en el tiempo. Por ello, los profesionales incitan a los agricultores indígenas a fomentar la comercialización de productos hortícolas gracias al trabajo asociativo al interior de la comunidad.